Por fin está disponible Amazon Prime Video. La guerra por los servicios de streaming, de series, películas, de contenido premium, al fin y al cabo, pues llega al máximo disponente con uno de los actores que en Estados Unidos más ha dinamizado el sector. Por fin los hispanohablantes vamos a tener la oportunidad de disfrutar Amazon Prime Video en lanzamiento internacional. España, México, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela... Todos tenemos ya el acceso a Amazon Prime Video, cada uno con un precio diferente. Hay algunos matices que tendremos que discutir. Vamos a hablar de qué dispositivos los podemos ver y cómo de competitivo es Amazon Prime Video. El aspecto más llamativo, más original de Amazon Prime Video es que, bueno, la estrategia de Amazon es hacer un pack de servicios y al final, pues tenemos casos como, bueno, en el caso de España, si ya eres cliente premium, es decir, cliente de los que paga 20 euros al año por tener el envío gratuito a casa, de repente, pues tendrás Amazon Prime Video gratis incluido. Bueno, gratis, los 20 euros que ya estás pagando, pero no habrá un pago adicional. Esto es interesante porque en Estados Unidos el Amazon Prime está en 99 dólares. Está bastante más caro. Ahora eso sí, incluye más servicios y más funcionalidades a los clientes de Amazon. A través de qué dispositivos y qué tecnologías podremos acceder a contenido. Bueno, tendremos el navegador web en cualquier ordenador. Tendremos aplicaciones para iOS, para Android y para Kindle. Para Kindle, la versión Android de los tablets de Amazon. Podremos acceder en Smart TVs con LG y Samsung como televisores, como marcas soportadas. Ahí no están soportadas todavía Sony y Panasonic o Philips, por ejemplo. Y eso sí, Amazon intenta evitar que nuestro contenido de Amazon Prime Video se envíe a cosas como un Chromecast. ¿Por qué? Porque ellos tienen su propio set-top box, su propia solución que quieren vendernos para alterir, para pegar a nuestra televisión. Y por lo tanto, no están soportando los de competidores. Lo cual, bueno, digamos, si tienes una Smart TV de las marcas soportadas, no pasa nada. Pero si tienes otro modelo, pues te puedes quedar bastante fuera si no tienes el reproductor de Amazon. Hay soporte offline para las aplicaciones iOS y Android. Y también interesante la calidad que vamos a tener en la televisión, porque hay soporte de 4K, de OHD más bien, y de HDR, por lo tanto, ahí se ponen al nivel de Netflix en cuanto a la calidad de emisión del contenido en este streaming. Y si en el precio teníamos buenas noticias, eso de estar incluido en el Premium o costar solo 3 dólares al mes para acceder a Amazon Prime Video, con el catálogo, pues no tenemos tan buenas noticias, sinceramente. ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo disponibles desde el día 1 con Amazon Prime Video? Pues tenemos las series originales de Amazon, un catálogo de películas más o menos antiguo, más bien antiguo, aunque bastante cuidado, y algunas joyitas de anime algo más esporádicas, pero poco contenido local en los mercados en los que entra de nuevas Amazon Prime Video. ¿De cosas destacadas? Pues El hombre en el castillo, es una serie bastante interesante, defraudó y decepcionó un poco, pero bueno, está basada en uno de los mejores libros de Philip K. Dick, tenemos Transparent, un gran éxito, probablemente el mayor éxito audiovisual de Amazon hasta la fecha, tenemos algunas pequeñas joyitas de anime, no mucho catálogo de anime, pero sí tenemos algunas cosas interesantes, y un aspecto que tendremos que observar, incluso en series originales de Amazon, se está dando la circunstancia de que, bueno, según cada país habían vendido los derechos, por ejemplo Transparent en España, las nuevas temporadas están disponibles en Movistar, pero no están disponibles todavía en Amazon Prime Video. Es cuestión de tiempo que esos derechos vuelvan, caduquen la ventana que tiene Movistar con ellos y vuelvan a Amazon, y que las nuevas series de Amazon estén solo en Prime Video, ya que está en el mercado. Otro aspecto interesante, hay bastante contenido que todavía no está doblado, es decir, Amazon Prime Video viene con una apuesta fuerte de subtitulado en español, pero no tanto de doblado, que algún aspecto que han cuidado más cuando han desembarcado en los países hispanohablantes, Netflix o HBO. Un aspecto que siempre miramos mucho en estos servicios de streaming es la posibilidad de tener perfiles diferentes y número de dispositivos en que pueden estar reproduciendo a la vez contenidos de Amazon Prime Video. En este caso no hay perfiles como tales, explícitos, en el que cada uno se identifique de una manera diferente al acceder a la aplicación, no los hay, y se permiten hasta tres dispositivos reproduciendo Amazon Prime Video a la vez con la misma cuenta. Desde Amazon nos han asegurado que este es el catálogo inicial, que su idea es crecer bastante, aunque bueno, los mercados ya están muy competidos. Por un lado tenemos Netflix y HBO que cuidan mucho sus propias producciones y las tienen en inclusiva, y luego los actores locales tipo, bueno, pues Movistar o Claro TV, es decir, los actores que tienen catálogos de terceras productoras como Showtime y, digamos, pelean mucho por tener las ventanas de explotación de sus estrenos. Bueno, Amazon entra en esta guerra y vamos a ver cómo de competitivo puede ser. Pero de momento no lo es mucho. Finalmente hay una reflexión final y un punto interesante de por qué Amazon se mete en este tipo de guerras que cuestan mucho dinero en términos de producción y de compra de derechos. Las ofrecen o lo ofrecen a un precio bastante acotado porque, bueno, ya digamos, estamos pagando el premium, no van a ingresar más dinero gracias a esto. Bueno, al final la idea o la estrategia de Amazon es que cada usuario, que cada cliente que tienen sea un usuario premium, pague su suscripción anual y ahí integren un montón de servicios. Una vez que eres premium y te convencen de que eso es muy valioso y te dan el envío gratis a casa y te dan otro tipo de facilidades, la cantidad de compras que hace ese usuario respecto a uno que no lo es es muchísimo mayor y esa es un poco la estrategia en el largo plazo que tiene Amazon con este tipo de servicios. Por eso lo vemos entrar en el servicio de streaming, le vamos a ver entrar en videojuegos, le vamos a entrar en un montón de facetas en las que, bueno, al final una tienda online no se sospechaba que iba a entrar. Bueno, la estrategia de Amazon es que al final seamos todos usuarios premium, paguemos esa suscripción que probablemente irá creciendo en precio con el tiempo y sobre todo a través de este tipo de servicios fidelizarnos de manera que maximicemos el número de compras que le hacemos a ellos. Esa batalla la vamos a estar siguiendo, debatiendo y discutiendo los próximos años seguro, etc. Gracias. 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 Gracias.